Comando de María Corina Machado denuncia ataque desmedido contra la primaria. El comando de la candidata María Corina Machado, la dama de oro, la dama de hierro, denunció que hay un ataque desmedido de diversos actores contra la primaria. Mediante un comunicado, el equipo de Machado detalló que la arremetida incluye amenazas y persecución contra los organizadores de la elección, nuevas supuestas inhabilitaciones y todo tipo de operaciones para evitar el crecimiento de un movimiento organizado que derrotará a Nicolás Maduro en 2024. Advierten además que voceros que dicen ser opositores también se han sumado a este ataque contra la primaria. A su juicio, buscan desmoralizar a la gente y sembrar el miedo necesario para desmovilizarnos y debilitar las primarias. Frente a estas maniobras, el comando de María Corina Machado reafirmó su respaldo a la Comisión Nacional de Primarias, CNP, y llamó a los venezolanos a no desviarse del objetivo. Las primarias son tuyas y de todos los venezolanos. A 41 días de las primarias del 22 de octubre, denunciamos el ataque desmedido de diversos actores contra un proceso electoral que ha despertado y devuelto las esperanzas a millones de venezolanos.